Pero fíjese. Ponga usted esto en la balanza y es más, le pido al equipo que nos grave. Imagínese que el movimiento Regeneración Nacional o la Cuarta Transformación en lo general, o usted que nos ve y que nos escucha, de pronto decide comenzar a organizarse para que previo al debate de este fin de semana haya una marcha de apoyo al presidente López Obrador, o de apoyo a la Cuarta Transformación, en la que dan a conocer de pronto que participaría la doctora Claudia Sheinbaum. Este es un supuesto, este es un supuesto, es un silogismo. Imagínese que eso hubiera pasado. ¿Cómo cree que hubieran reaccionado los conservadores? ¿Qué cree usted que habrían dicho los conservadores? Se hubieran desgarrado las vestiduras. ¿Cómo es posible que están marchando previo al debate presidencial? Esto va en contra de todo, dirían. Había denuncias en el INE hasta por debajo de la lengua, pero no. Hace unos momentos le presentábamos las declaraciones del presidente López Obrador celebrando, apoyando que esos cretinazos y racistas se amalgamen en la llamada Marea Rosa y marchen junto a Xochitl Galvez este domingo previo al debate presidencial, el último de los debates presidenciales. Bueno, pues el senador Longaniza, así se le quedó y le empezamos a llamar así desde principios de sexenio. Senador Longaniza porque el muy infame se inventó la fake de que se estaba gastando en el gobierno de López Obrador en Longaniza cara. Pero hasta miren, me parece que cientos de miles de pesos son una Longaniza cara que se supuestamente él decía se gastaba y resultó que había sido en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, el senador panista, senador Longaniza, Julen Rementería, salió a defender que Xochitl Galvez sí pueda participar en esta marcha de cretinazos y racistas conocida como la Marea Rosa. Escucha. La verdad de las cosas es que Xochitl Galvez tiene todo el derecho a ir al diecinueve de mayo, ella es una candidata que nace de los ciudadanos, no es de los partidos. Los partidos finalmente se vieron obligados a ponerla a ella porque así sucedió con el método que se había establecido entre los tres partidos en la alianza, ustedes lo saben. De repente ella rebasó todo, rebasó todas las expectativas y no les quedó más remedio que presentarla porque era la candidata que la ciudadanía quería en ese momento. Y lo viene demostrando y lo viene reafirmando con todo lo que está sucediendo en el país. Las plazas llenas, sin acarreados, a ella no le gritan fuera, fuera, a ella no la corren de los lugares, a ella al final lo que hacen es aplaudirla, de alguna forma animarla. Entonces no tiene más que una muy buena respuesta ciudadana y por cierto sin que haya la necesidad de pagar porque la gente vaya a los eventos. Y por supuesto que les duele porque ahora las encuestas empiezan a mostrar ya una gran relevancia en su participación en donde ya se puede decir que Xochitl Alves ya con absoluta firmeza va a ganar la elección, la va a ganar. Y eso es lo que los tiene realmente temblando de miedo. Temblando de miedo, es que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, esto es, esto es inaudito. Pero viven en un mundo de fantasía, los panistas, esta campaña y muchos de sus seguidores. Ayer platicaba con una persona muy cercana a mí que vive ahí en México, en la Ciudad de México, y que me comenta que muchos de sus amigos, verdaderamente ellos sí, fíjese, sí admiran a Xochitl Galvez, desconocen pues los últimos escándalos en los que ha incurrido, los tantos escándalos últimos en los que ha incurrido. Y la ven como nada más en ese grupito, no como la la candidata a pues a ganar las elecciones, a pesar de que en todas las encuestas pierde, excepto en la suya, la la de su gente, la de la de estos tipos que han sido exhibidos una y otra vez, hasta por los mismos chayoteros de los medios de comunicación corporativos. A pesar de que ayer se da a conocer este simulacro electoral universitario en el que la dejan en tercer lugar y con un pues escasicisísimo entre 8 y 7 por ciento nada más de las preferencias. Imagínense usted. Y dice este cuate, dice Longaniza, que donde va Xochitl le aplauden. Pues yo tengo otros datos, ¿eh? Desde la semana pasada le hemos mostrado cómo es que en la alcaldía que ella gobernó, Miguel Hidalgo, en uno de los mercados de esa alcaldía, el mercado argentino, le gritonearon, pero de la peor forma. ¿Qué tiene por el bidón, David? A ver, veamos. ¿Qué tiene por el bidón, David? A ver, veamos. Claro. Aquí está la nota. No, 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 no. No, 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 no. Sí, cómo no, don Longaniza. La reciben aplausos, ¿eh? Y le digo, si Xochitl fuera tan querida, bueno, pues en su alcaldía la amarían. Vamos a poner el comparativo con la maestra Delfina Gómez. A la maestra Delfina Gómez la aman en Texcoco, ¿eh? Ella gobernó Texcoco, ahora ella es la gobernadora del Estado de México. Pero en Texcoco la aman. Ella tiene su casa en Texcoco y la gente la reconoce, la quiere ahí en Texcoco. Bueno, por supuesto tendrá ahí a sus adversarios como todo político, ¿no? Pero de que a donde va la quieren, específicamente en Texcoco, ahí es donde quieren mucho a la maestra Delfina Gómez. Cuando Xochitl se para en la alcaldía Miguel Hidalgo, que ella gobernó, ya ha pasado, una vez fue con esta, la sobrinita de Felipe Calderón y Margarita Zavala, que nomás tiene su apellido de alto pedorraje, Mariana Gómez del Campo. Una vez fueron ahí a hacer proselitismo y también la corrieron a grito pelado, ¿eh? ¿Por favor? ¿Por? Gracias por ver el video